Aquí está el sonido público chelero, ¿ah? Saboná, ahora Dile que es verdad, no me engañas, papá Cuéntale que tú no has dejado de querer Dile que también soy aquel ladrón Que se enamoró, que robó tu corazón Cuéntame también, que fue la soledad Que no obligó a confiar Que no eres feliz Dile que no se amaba Que soy el dueño de tu corazón Confía que ya no nos quiere Dile que me amaba, que yo soy tu amor Sabroso, pero que rico, rico Que lo son Salud para la gente de Mar del Trabienzo Y la gente de San Juan de Lugigacho Y la verdad para María La verdad para el papelón Comparteá, 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 comparteá Salud para la soledad y la María La gente para Dios es animador Y su amor milagra, con mucho cariño Salud para la Yadira y su amor La soledad, la soledad Toma que toma, toma que toma, toma que toma Toma que toma Salud, salud, salud Salud para la Yadira y su amor Hola chungis Y los amigos de la seguridad Que no se pasen vacinos Sabos ya ¡Coñón! Hoy te mi amor es ruso La gente de Coique Ruso de Coique Dile la verdad, no tengo la culpa, cuéntale que tú no has dejado de querer. Dile que también soy aquel alón, que te enamoró, que robó tu corazón. Cuéntale también, que fue la soledad, que te obligó a confiar, que no eres de mí. Dile que nos amamos, que soy el dueño de tu corazón. No pica, si ya no lo quieres, dile que te amas, que yo soy tu amor. Dile la verdad, no tengo la culpa, cuéntale que te enamoró, que te enamoró, que te enamoró, que te enamoró, que te enamoró. Dile la verdad, no tengo la culpa, cuéntale que te enamoró, que te enamoró. Dile que te enamoró, que te enamoró.